Como les prometí en mi anterior video, hoy les comentaré sobre ¿Qué se esconde detrás de esas cadenas que recibimos a diario? ¿Quién no ha recibido alguna vez una de esas odiosas cadenas? Esos mensajes en su mayoría amenazadores que pretenden hacer sentir culpable de algo o amedrentarte con sufrir las llamas del infierno si no lo difundes a X cantidad de personas o si lo compartes en tu muro de Facebook, en WhatsApp o lo retuiteas. Las cadenas de mensajes son tan viejas como el mismo internet. ¿Recuerdas a finales de los noventas las primeras cadenas absurdas de correos en Hotmail en las que le echaban una maldición del mismísimo Satán si no enviaban el correo a 20 personas? Claro, en ese entonces internet era algo desconocido, una cosa del demonio. Así que bien podría ser cierto el mensaje, pensaba la gente. Pero lo triste es que hoy en día esas cadenas han llegado a redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y WhatsApp y la gente sigue cayendo. Las cadenas de correo buscaban sumar una gran cantidad de direcciones de correo de cuentas activas para después enviarles publicidad o virus. Tan antiguas como la humanidad, las formas de propagación han ido cambiando acorde con los tiempos. Hace muchos años, en el otro siglo, había que escribir cartas a mano, además de ensobrarlas, pegarles un sello y enviarlas. ¿Te imaginas eso ahora? Con la llegada de internet y las nuevas tecnologías, el impacto y la velocidad de propagación de las cadenas se vio aumentando a la enésima potencia. Las modalidades se amplían y es entonces cuando entran en juego la versión reenvía a cinco personas por email o SMS. Y algo más tarde, aparecen en las redes sociales. Compártelo en tu muro si no quieres bla 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 bla. Y la pregunta que yo me hago es, si no quieres, ¿qué? ¿Tener mala suerte en el amor? ¿Perder el trabajo? ¿Poner en riesgo la salud de tu familia? ¿Que ninguno de tus amigos sufra una estafa por abrir un enlace? ¿O que te cobren por usar WhatsApp? Bulo cadena de correo. ¿Qué lleva a la gente a seguir propagando estos bulos que siempre son falsos? Estos anuncios se aprovechan de los buenos sentimientos de las personas, de su codicia, sus supersticiones y sobre todo de la ignorancia del receptor. Son cebo fácil para personas temerosas y crédulas. Las cadenas modernas se dividen en cinco tipos muy bien identificados. Los que supuestamente te van a ayudar a obtener ganancias económicas. Los que te van a dar suerte o quitártela, dependiendo de si propagas la cadena o no. Los que son altruistas y no buscan beneficio personal alguno, sino ayudar a otros. Los que te dan algo a cambio de otra cosa. Los chistes. ¿Cómo detectarlos? Reconocerlos no es difícil. Antes de reenviar algo, lo mejor es indagar un poco en internet. Si es bulo, aparecerá enseguida en la primera página de Google. Si parece verdadero, pensemos en una campaña solidaria, por ejemplo. Lo mejor es ver si nos remiten a una página web donde se amplíe la información que contenga fechas de finalización de dicha campaña o que ésta esté respaldada por alguna institución que promueva distintas acciones sociales. Si nos amenazan o advierten con algo relacionado con reenviar el mensaje o no hacerlo, es falsa. Si vienes sin firmar, desconfía. Si aún así tienes dudas, no lo reenvíes. Busca en internet. Hay muy buena información al respecto. Bulos de correo. ¿Qué buscan? Algunos con gestionar los servidores, otros esparcir virus reales, otros buscan listados de direcciones de correo electrónico y algunos incluso piden borrar archivos que son básicos para el sistema, aludiendo que se trata de virus que han llegado al disco duro. ¿Por qué no creer en las cadenas de WhatsApp? Si le piden reenviar mensajes para no perder su cuenta, sea inteligente. En vez de entrar en esta absurda cadena, entérese de qué se trata. El caso de WhatsApp es más ingenuo y tonto. Es como cuando de niño usted timbraba en las puertas de la casa y salía a correr y se sentía malo. Muy malo. Así son muchas cadenas en internet. No buscan nada, solo hacer una tonta maldad como hacer que los usuarios como borregos sigan una instrucción ridícula por el temor a perder el servicio. ¿Qué dice el mensaje de WhatsApp? Varias cadenas de WhatsApp circulan en las redes. Desde el anuncio de la venta a Facebook, el tema ha aumentado. Y asimismo la incertidumbre de millones de usuarios que aman esta aplicación. El mensaje más popular aparentemente viene de Germán Menafre, director de WhatsApp, quien asegura que solo quedan 530 cuentas para nuevos usuarios ya que los servidores están llenos. Así que pide reenviar el mensaje a todos los contactos para comprobar que se trata de un usuario activo y así no perder la cuenta. Si lo envía, el usuario se salva de pagar 37 centavos. No dice si de pesos, de dólares o de libras. Por cada mensaje, cambiará a rojo el color de su aplicación para identificarla como una cuenta activa y además recibirá 3000 megabytes de internet y lo demás que le agregan cada vez. Otros mensajes aseguran que esa misma noche el servicio va a costar, a menos que se reenvíe a 10 o 18 contactos, hasta que se atreven a decir que el nuevo ícono es azul con las letras ATM. Eso no tiene sentido. ATM es la sigla inglesa que traduce cajero automático. ¿Por qué no hay que creerle al mensaje? 1. Una comunicación real corporativa jamás llega por medio de una cadena. Las empresas hablan de frente, directo con los usuarios. 2. Es el esquema típico de una cadena falsa de mensajes, que data de los años 90. 3. Una compañía como WhatsApp está en capacidad de determinar cuáles cuentas son activas y cuáles no, utilizando su tecnología, sin necesidad de poner a los usuarios a hacer reenvíos. 4. Para que la empresa regale saldo de internet, tendría que negociar con cada operador móvil, AT&T, MetroPCS, Claro, Movistar, Tigo, etc. Y en cada país, para comprarles la capacidad de navegación y regalarla a sus usuarios. ¿Cree que se justificaría esa inversión y ese trabajo? ¿Cuando ellos prestan un servicio gratuito de mensajería, con qué fin lo harían? Tenga en cuenta que hay usuarios pospago y otros prepago, que no facturan, y es más difícil cargar un saldo regalado. Técnicamente sería complejo y costoso. 5. Los megas en internet no se miden en miles. 1024 megas son 1 giga, así que regalar 3000 megas debería mejor hablar de 3 gigabytes. ¿Cómo se haría un cambio real en una aplicación? Si hubiera cambios en las políticas de uso de una aplicación, lo que pasaría es que el usuario tendría obligatoriamente que actualizarla desde App Store o Google Play para poder seguir usándola, mientras tanto se bloquea el uso de la actual. Cuando esté actualizada, el usuario tendrá que aceptar los nuevos términos y condiciones. El contrato que nadie lee, pero al menos todos le dan a aceptar. Y si hay lugar a un pago, pues en ese momento se hará. ¿Qué hacer para comprobar si la información es falsa? Si tiene dudas, antes de ponerse a reenviar cadenas inútiles de mensajes, consulte directamente con la página de internet de quien provee el servicio. Si hay novedades o cambios en las políticas, allí debe haber noticias. En el caso de WhatsApp, visite el blog para conocer las novedades del servicio en www.blog.whatsapp.com. Por último, y esto deben tenerlo bien presente, es que cuando reciben fotos o videos de niños o de personas enfermas, así como frases y consignas religiosas, puede que detrás de ese enlace o link haya otro enlace oculto que lo lleve a una aplicación o página web en donde le pedirán datos personales y de sus contactos que luego venderán al mejor postor y usted y todos sus contactos seguirán recibiendo una y otra vez en mayor escala más y más de esas odiosas cadenas. ¿Qué pasa con los videos alojados en YouTube? Ningún video alocado en la plataforma de YouTube contiene virus ni aplicaciones ocultas, pero debe tener en cuenta que los enlaces escritos en azul que vienen debajo de algunos videos lo podrían llevar a páginas web o a aplicaciones no deseadas, por lo que debe asegurarse que el video que va a compartir viene de un canal conocido al cual ya esté suscrito. En fin, si las cadenas fueran ciertas, algunas de mis amigas y amigos deberían ser millonarios y yo debería haber muerto ya al menos 30 mil veces. ¿Y usted? ¿Ha sufrido alguna de estas cadenas odiosas? Si te gustó el video, compártelo, sobre todo con aquellos amigos y familiares que les encantan enviar estas cadenas. Albert Video Productions. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!